Vamos a poner en marcha el rastrojero. Hace mucho frío. Fíjale, está un cachito. Hace mucho frío. Son las 7 de la mañana. Hace mucho frío. Lo vamos a poner en marcha. Lo vamos a dejar calentar. Mientras tanto me voy a desayunar un poco. Calentamos. Ahí quedó en marcha. Le faltó calentar un cachito así que arrancó igual. Esto es todo. Saludos gente.